hola amigos bienvenidos al vídeo de hoy en el cual les mostraré cómo configurar nuestros audífonos xiaomi y cómo restablecerlos para que se puedan escuchar los dos audífonos y solucionar este error tan común en nuestros audífonos xiaomi bien si todavía no has conectado tus audífonos vamos a hacer los siguientes pasos si ya los conectaste y presentas el error que sólo escuchas en alguno de los dos audífonos vamos a reiniciarlos para que podamos escuchar normalmente por los dos audífonos bien para esto vamos a destapar nuestra caja y primero vamos a mostrar el derecho y el izquierdo bien vamos a coger los audífonos así y para reconocer los cual es el derecho y el izquierdo ellos están marcados pero al sacar el de la izquierda cuando sacamos el de la mano izquierda este es el izquierdo y tiene una l left lo colocamos y el derecho pues es el del lado derecho y tiene una r de right left right como la canción left right entonces vamos a reiniciarlos primero lo que vamos a hacer es desactivarlo desde nuestro celular para esto entramos al bluetooth le damos en la flechita y le damos clic en desvincular pero ahora vamos a apagarlos para apagarlos bueno le voy a acercarme para que lo puedan ver desde la cámara bien voy a correr la cámara un poquito listo aquí lo tengo entonces lo voy a obtener unos segundos ahí como pueden ver hay una luz entre los los tengo unos segundos y ahí se pusieron en rojo lo suelto y ya están apagados primero los desvinculamos y luego los apagamos ahora vamos a resetearlos los vamos a sostener unos segundos pero hay unos 30 segundos ahí los tengo sostenidos los dos se prendieron en blanco espero listo ahí se prendió una vez en rojo debemos esperar que prendan otra vez en rojo ahí se prendieron otra vez en rojo y ya podemos soltarlas listo lo que acabamos de hacer fue reiniciar nuestros abríconos ahora vamos a prenderlos para prenderlos pues solo los sostenemos unos segundos unos dos y ahí ya nos muestra que están encendidos ahora vamos a vincularlos entramos al bluetooth y le damos clic en vincular y con eso vamos a solucionar este error cuéntenme en los comentarios si ya pueden escuchar por los audífonos si pudieron vincular correctamente sus audífonos listo en el mío ya se escucha correctamente espero que este vídeo les sea útil muchas gracias por haberlo visto y espero que disfruten de su música muchas gracias no olviden suscribirse al canal y nos vemos en un próximo video tutorial chao chao amigos chao